A continuación vamos a hacer el cálculo del trabajo realizado por la fuerza peso para el caso de una masa que se sube hasta una altura h. Entonces inicialmente lo vamos a hacer a través de una trayectoria así en diagonal, digamos puede ser subiendo a lo largo de un plano inclinado. Entonces aquí este es el ángulo, el plano, la masa es m, y entonces vamos a llevar el bloque, vamos a llevar ese bloque de masa m desde este lugar y lo vamos a subir hasta este lugar, avanzó una longitud d a lo largo de este plano con ángulo teta, y vamos a calcular cuál es el trabajo realizado por la fuerza peso. Aquí está, este vector está indicando la fuerza peso, que es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están cerca de su superficie. Entonces vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza peso cuando el bloque se desplaza desde este lugar hasta este lugar. Bien, la longitud del desplazamiento es d. Bien, entonces para hacer el cálculo del trabajo, entonces vamos con la definición del trabajo. Entonces recordando cuál es la definición del trabajo, es el producto punto que hay entre la fuerza y el vector desplazamiento. Entonces hago el producto punto, el resultado del producto punto es, la manera como se define el producto punto, es la norma del vector fuerza, en este caso, o la norma del vector desplazamiento, y multiplicada por el coseno del ángulo que forma. Bien, en este caso la fuerza a la cual le vamos a calcular el trabajo, pues es a la fuerza peso. Bien, entonces ahora, pues para poder realizar el cálculo, vamos a colocar el vector fuerza, que es el peso, y el vector desplazamiento en un mismo sistema de coordenadas cartesiano, para determinar su ángulo. Entonces, aquí lo he colocado, fíjense, que es este mismo vector d, y lo hemos trasladado, aquí está el mismo vector d, y el vector peso, aquí está, la fuerza peso la hemos colocado aquí, ambos coinciden con el origen. Fíjense que este ángulo es el ángulo del plano, aquí está ese ángulo del plano que se forma con la horizontal. De tal manera, el ángulo que se está formando entre los dos vectores, entonces ese ángulo lo podemos medir como se indica acá, este ángulo, o también se podría medir por este lado. Cualquiera de los dos podemos usar, el resultado no va a cambiar. Entonces, ahorita vamos a usar, en este caso vamos a usar este ángulo, pues ese ángulo es igual a teta, que es este teta más, y este que aparece acá, este ángulo, es 90 grados, o pi medios, es lo mismo, en radianes es lo mismo que pi medios. Bien, entonces, sustituyendo, para este caso, entonces la magnitud de la fuerza peso, entonces aquí nuestra fuerza, la fuerza que le estamos calculando el trabajo, es el peso, aquí va el peso, en esta F, el valor de esa fuerza, la magnitud de esa fuerza, es masa por gravedad. Bien, y multiplicada por la magnitud, la norma del vector desplazamiento, entonces el vector desplazamiento, tiene una longitud D, tiene una longitud D, entonces aquí hemos escrito esa longitud MG, la fuerza, por esa longitud D, y multiplicado, esas dos multiplicados, por el coseno del ángulo que forman, que sería, teta, más 90 grados, o pi medios, si lo vamos a escribir en radianes. Bien, ok, ese sería el resultado del trabajo, vamos a hacer una simplificación de esto, usando una identidad trigonométrica, es coseno de teta más pi medios, entonces es coseno de teta, por coseno de pi medios, menos, seno de teta, seno de teta, por seno de pi medios, bien, o sea, recuerden que pi medios, es lo mismo que 90 grados, coseno de 90 grados, o coseno de pi medios, es cero, y seno de pi medios, o seno de 90 grados, es uno, entonces esta parte da cero, y entonces nos queda menos, seno de teta, entonces coseno de teta, más pi medios, es menos seno de teta, entonces toda esta expresión, que aparece acá, se puede cambiar por, menos seno de teta, al hacer esa sustitución, miren, menos seno de teta, entonces el resultado del trabajo, es menos mgd seno de teta, ahora fijémonos, en particular, en d seno de teta, entonces nos fijamos acá, en este triángulo, miren este triángulo, que tenemos acá, la longitud de la hipotenusa, es d, y el lado opuesto, se calcula, el lado opuesto al ángulo, se calcula como, la longitud de la hipotenusa, que es d, d, multiplicado por el seno del ángulo, recuerden que seno de teta, es lado opuesto, sobre hipotenusa, entonces multiplico la hipotenusa, por el seno de teta, y obtengo, la longitud, del lado opuesto, en este caso, lo hemos llamado h, entonces esta longitud es h, por lo tanto, yo puedo cambiar, de seno de teta, por h, que es la altura, que finalmente ascendió, entonces, aquí el bloque, el bloque se llevó, de este lugar, hasta este lugar, ¿sí? entonces verticalmente, subió una altura h, ¿bien? entonces el resultado, del trabajo, va a ser, entonces cambiar, cambiando, de seno de teta, por h, entonces nos dio, menos mgh, bien, ahora vamos a, realizar el mismo cálculo, del trabajo, para la fuerza peso, en otra trayectoria, vamos a hacerlo, en otra trayectoria, que trayectoria, vamos a elegir esta vez, entonces también, lo vamos a llevar, hasta una altura h, pero en este caso, en este caso, vamos a seguir, una trayectoria distinta, vamos a seguir, una trayectoria, en vez de llevarlo a lo largo, del plano, así, de esta línea inclinada, de este plano inclinado, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a llevar, a lo largo de la línea azul, clara, y después, a lo largo de la línea, azul oscura, hasta que logremos, el desplazamiento, arrancamos acá, seguimos este camino horizontal, y después, un camino vertical, bien, y vamos a hacer, el cálculo del peso, en este caso, pues nuevamente, el trabajo, es fuerza, producto, punto, por el, con el vector desplazamiento, pero, en este caso, tenemos dos caminos, este camino horizontal, y este camino vertical, en cada uno de ellos, el ángulo, que forma el peso, digamos aquí, el ángulo que forma el peso, con esta línea azul, clara, y aquí, el ángulo que forma el peso, con esta línea azul, oscura, son diferentes, los ángulos, entonces tengo realmente, dos trayectorias, es lo que he escrito acá, entonces aquí, nos tendríamos que hacer el cálculo, así, la fuerza, que es el peso, producto, punto, por el primer desplazamiento, digámoslo así, más la fuerza, peso, producto, punto, con el segundo desplazamiento, ese sería el trabajo, a lo largo del primer camino, y sería el trabajo, a lo largo del segundo camino, y el trabajo total, pues es la suma de los dos, bien, entonces haciendo las sustituciones, la magnitud del peso, es más, por gravedad, la magnitud del desplazamiento, uno, esta longitud, la he llamado L, esta longitud, la he llamado L, bien, aquí la he puesto, y multiplicado por el coseno del ángulo, que forman los dos vectores, si, el coseno del ángulo, que forman los dos vectores, este ángulo, forman los dos vectores, entonces si nos fijamos acá, el ángulo que forma, el vector peso, mírenlo allí, el vector peso, es este, con este de acá, que ángulo será, entonces, ese ángulo, lo podemos medir, de la siguiente manera, desde el eje positivo de las X, lo mido, en esta dirección, y entonces tenemos, en este sentido, tendríamos 270 grados, que es lo mismo que decir, 3 pi medios, también podemos usar este ángulo, los dos me darían el mismo resultado, en este caso, usé, en este caso, usé, este ángulo, que aparece acá, que sería, 3 pi medios, o que es lo mismo que decir, 270 grados, entonces me quedaría, la magnitud de la fuerza, que es Mg, la magnitud de la longitud, que es L, y por el coseno, el ángulo que forman, que es 3 pi medios, o 270 grados, bien, ahora para el caso, de la segunda trayectoria, entonces para el caso, de la segunda trayectoria, entonces ya llevamos el bloque, hasta aquí, y la segunda trayectoria, entonces vamos a mover, el bloque, en esta dirección, hasta que lleguemos arriba, entonces fíjense, que ángulo forma, entonces nuevamente, la fuerza es Mg, la fuerza es Mg, y la longitud del desplazamiento, es H, entonces eso es lo que tengo acá, magnitud de la fuerza, Mg, magnitud del desplazamiento, es H, y por el coseno, el ángulo que forman, los dos vectores, entonces este vector, el vector peso, apunta hacia abajo, y el vector desplazamiento, apunta hacia arriba, es decir, que el ángulo, que están formando, estos dos vectores, este ángulo, es de 180 grados, que en radianes, es lo mismo que decir pi, entonces esto es pi, o 180 grados, bien, ahora hago las operaciones, coseno de 3 pi medios, o de 270 grados, que es lo mismo, da cero, coseno de pi, o coseno de 180 grados, que es lo mismo, da menos 1, entonces finalmente, pues esta parte da cero, y esta parte daría, menos Mgh, como tenemos acá, curiosamente, dio lo mismo, que en el caso, de la trayectoria anterior, si, dio lo mismo, que en el caso, de la trayectoria anterior, la trayectoria anterior, consiste, en una trayectoria, diagonal, entonces simplemente, movimos el bloque, a lo largo de esta línea, hasta que, hasta llegar, a la parte de arriba, entonces, en esta trayectoria, el resultado, nos dio Mgh, y ahora, por la otra trayectoria, realmente, pues son dos trayectorias, primero, está azul claro, después está azul oscuro, y me dio el mismo resultado, Mgh, bien, en este, digamos, esto no es un caso fortuito, en el caso, de la fuerza peso, se dice que es una fuerza conservativa, que significa eso, que el trabajo realizado, por la fuerza peso, solamente depende, del punto inicial, y del punto final, no va a depender, de la trayectoria, que siga, en el primer caso, calculamos, una trayectoria, en diagonal, hasta llegar, a nuestra altura H, que obtuvimos, menos Mgh, ahora lo llevo, lo hago, el mismo, la misma masa, la llevo, hasta la misma altura H, pero, en este caso, lo largo de un camino horizontal, y otro vertical, el resultado también nos dio, menos Mgh, bien, es decir, bueno, en este caso, si uno ensaya, una trayectoria, un poco más exótica, digamos, de esa manera, un poco más exótica, entonces, tomo acá, arranco acá, y empiezo a mover, el bloque, de esta manera, si, hago todo este camino, así, exótico, de color verde, hasta que llego, nuevamente, a el mismo lugar, entonces, el punto inicial, y el punto final, fueron los mismos, que en este caso, y, que en el caso, del plano inclinado, y logré, la misma altura H, sin necesidad, de hacer ya, todos estos cálculos, es una fuerza conservativa, el peso, entonces, solamente depende, del punto inicial, y el punto final, es decir, me va a depender, de la diferencial, es decir, que si calculo el trabajo, en esta trayectoria verde, también, me va a dar, menos, MGH, bien, más adelante, van a encontrar, ustedes, en los libros, van a encontrar, expresiones, como la siguiente, van a encontrar, expresiones así, que llaman, la energía, potencial gravitacional, que está definida, como la masa del cuerpo, por la gravedad, y por la altura, respecto, de una referencia, eso, va a definir, la energía, potencial gravitacional, y va a venir, precisamente, pensando, en el trabajo, o calculado, a partir del trabajo, realizado, por la fuerza peso, bien, entonces, ya hemos calculado, el trabajo, realizado, por la fuerza, peso, en dos trayectorias, y hemos comentado, pues, que se trata, de una fuerza conservativa, de tal manera, que el trabajo, realizado, solamente, depende del punto inicial, y punto final, y no de la trayectoria, seguida. Gracias.